Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser una vez. Saludos amigos de Jacksonville, muchísimas gracias por su sintonía. Conmigo se encuentra hoy mi compañero Damián Brillón. Un placer acompañarte hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Y hoy queremos pues avisarle a nuestra audiencia que nuestro amigo Fernando Santiago se encuentra haciendo gestiones para pasar el Día de Madres con su familia en Puerto Rico. Así que le deseamos muchísimo éxito y que disfrute. También tenemos en otros temas más información. Quisiéramos dedicarle este segmento a todas esas madres, ¿verdad? Por supuesto, claro. Claro, mañana van a estar en su día y hay que dedicarle este segmento y el programa completo a ellas porque se lo merecen. Claro, no debe ser un día, debe ser más días. Pero es que como hay tantos temas también que hay que repartir. Claro, claro. Que también son de importancia. Pero bueno, venimos con muchísima información y sobre todo. Entretenimiento. Una, exacto, entretenimiento y una agenda llena de muchas actividades, eventos en el área de Puerto Rico. Vamos a referir a nuestra audiencia a miagendapr.com. Esto es un enlace que está chéverísimo porque te da un calendario de eventos a nivel isla. Eso está excelente. Yo creo que eso debería de tenerlo todo el mundo y estar pendiente de esa página porque ahí te da obras de teatro, festivales que hacen en cada pueblo de comida y eso está excelente. Tenemos que tener esa página, mira, en nuestra agenda. Noches de galería, todos por pueblo, te dice el costo, te dice todo. Está excelentísimo. Tenemos no solamente el calendario de eventos, tenemos los teatros que se presentan en las diferentes ciudades. ¿Tú tienes una obra que está pasando ahora? La obra va a estar pasando mañana. Mañana domingo, el Día de las Madres, van a estar Charitín, Alexandra y su hija. Que no sé si se acuerdan que para los tiempos de campaña, esos videos en Facebook con la nena de Alexandra, eso era lo mejor. Uno se entretenía tanto. Y Charitín, yo me entretenía con Charitín, yo crecí con ella, tú sabes. Pero mira, tengo aquí que hay festivales en Naranjito, comienzan 6 de mayo. Aquí está, mire, dice aquí que del 6 de mayo al 20 de mayo, este calendario de eventos está full. No tiene excusa, tiene que sacar a esas madres en su día. Disfrútenselo por nosotros que estamos aquí. Que no podemos ver y disfrutar lo que ustedes están disfrutando en nuestra isla. Pero otra vez, queremos hacer hincapié en esta página, este enlace se llama miagendapr.com y te trae festivales en la isla, teatro, lo que está pasando en el cine. También te enseñan las películas que están en el cine ahora mismo, te enseñan donde hay granjas de animales, atracciones para niños. Definitivamente excelente. Tienen entretenimiento para niños, granjas de animales, mesas de dominio y billar. Pero eso no es para niños, no sé por qué lo incluyeron aquí. Pero bueno, este dice, las bicicletadas, hay mercado agrícola, kioscos, artesanía. Oh, el fricacé más grande del Caribe. Wow. Eso parece interesante. Así que los exhorto, amigo, a que salgas y verifique la información que tiene esta página de miagendapr.com. Y lo más importante, que saquen a pasear a sus madres. Que saquen a pasear a las madres, que salgan en familia. Y que le den buenos regalos, que no vengan con regalos ahí, una lavadora para que le laven la ropa a ellos mismos. No, señores, por favor, tratemos de hacer un homenaje bonito para las madres, una poesía, un poema. Pongan a sus niños algo creativo. Haganle un desayuno. Claro, algo que impacte. No venga a regalarle una lavadora, porque si lo que le está tratando es de mandar un mensaje subliminal de que, pues, la ropa no quedó bien hecha o no sé qué. Se dan cuenta, se dan cuenta. Yo creo que sí. Yo creo que estoy de acuerdo que eso de enseres y cosas no son apropiados. Si quiere regalar accesorios. Yo te digo como experiencia, lo que a mí me gusta, regale un certificado para un spa, un facial, un masaje. Un desayuno. Unas cenas y muchachos. Unas cenas y muchachos. Todo este tipo de cosas que le deje saber esa persona especial en su vida, lo mucho que se sacrifica, lo mucho que se dedica y lo mucho que usted la aprecia por todo lo que hace diaria. Así que... ¿Qué nos haríamos sin las madres? No, imagínese. Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra isla que ponen a prueba nuestra capacidad como madres. Así que muchísimas gracias a todas esas madres que todavía encuentran cómo trabajar, ¿verdad? Y asimilar la situación fuerte que está pasando en nuestro país para que sus hijos no sufran las consecuencias. Así que aquí estamos para apoyarlos a ustedes y llevar los mensajes que usted necesite, ¿verdad? Aquel mensaje que usted tenga, que entienda que nuestro pueblo, nuestra isla, nuestro gobierno deba saber, por favor, utilice nuestras plataformas para... Compártanlo con nosotros. Claro que sí, porque entendemos que hay muchas personas con talento, muchas personas con capacidad, muchas personas brillantes que no se les da la oportunidad de venir a telecomunicaciones, a los medios. Pero obviamente, eso se entiende, pero aquí estamos abiertos para que todos vengan, nos manden sus videos. Ese, no sé si viste la noticia de esta semana del muchacho con el café debajo de... Lo vi, lo vi, lo vi porque me lo enviaste tú. Sí, eso está... Eso es algo chéverísimo. Y no solamente porque llegaron los medios a entrevistarlo, sino porque su esposa escribe una nota tan bonita, refiriéndose a su esposo que nunca se excusa, que siempre tiene una sonrisa en la cara cuando sale de su casa, cuando llega a la casa y su enfoque realmente es en mantener y edificar, estructurar su familia. Así que muchísimos saludos a ese joven que es parte de Puerto Rico, se levanta porque no se quita, no se deja. Así mismo, y esperemos que así, como vimos en esa noticia, sigan saliendo muchas, muchas más porque las hay. Lo que pasa es que hay que salir a la calle a buscarlas o que ellos mismos se hagan sentir en las redes sociales para... O que me llamen, ya les estoy ofreciendo mi plataforma para que vengan y se comuniquen, pueden enviarnos un video de 30 segundos dejándonos saber qué es lo que está pasando realmente en nuestra isla, porque como ya comunicamos anteriormente, sabemos que los medios sociales se están encargando de compartir información que les conviene. Nosotros no queremos información que nos conviene, queremos información de lo que realmente está pasando en nuestra isla. De todo, de todo. Porque de otra, ¿cómo la diáspora puede ayudar? Así que nuevamente, un reconocimiento a este joven que, según su esposa y su familia, sale con una sonrisa de la casa y regresa con tal sonrisa y con tal experiencia. Sí, ya está, tiene un empleado. ¿Tiene empleados? Ya ve. Ya, eso es rapidito. Así es que Puerto Rico tiene que, en mi opinión, así mismo reestructurarse. De algo pequeño siempre va a haber alguien que necesite otro trabajito y así somos parte de Puerto Rico se levanta poco a poco. Igual, ya habíamos comentado en el programa de que tú nunca sabes cómo tú impactas a las personas. Y este individuo que ha salido debajo de un puente a vender para llevar un ingreso estable a su familia es admirable. Así que si usted tiene la misma motivación, tiene la misma iniciativa, mire, lo que falta es una idea y el apoyo, porque la esposa de él lo apoya, obviamente. No, eso es un feedback brutal. Sí, ella muy contenta de que él tenga esa disposición de querer ayudar a su familia. Levantarse a las 3 de la mañana a preparar café y ya yo creo que incorporó al menú este bocadillo. Claro, pero y ahora pregunta, ¿quién más está haciendo eso? Así que para que usted vea, usted nunca sabe qué idea le puede a usted surgir, expandir su negocio o una propulsión de una categoría severa, porque hoy estamos hablando de él, mañana sabe Dios, es barista en el Mall de San Juan. O tiene su restaurante o tiene su cafetería, así que historias como esta nos impactan, historias como esta nos animan a querer seguir reportando sobre nuestra isla y sobre todos esos jóvenes que tienen propósito. Así que muchísimas gracias y esperamos que se quede con nosotros conectado en el próximo segmento de negocio.